Este es el lugar donde tus ideas empiezan a crecer, se comparten, se conectan para transformar y llegar a lo más alto. Nuestra metodología de trabajo se sustenta en los pilares. Ideación, incubación y aceleración de empresas emergentes con la asesoría y acompañamiento del Centro de Innovación Prendo. Trabajo conjunto con las empresas para el desarrollo de retos y prototipado a través de metodologías de innovación y establecimiento de alianzas estratégicas. Desarrollo de una mentalidad innovadora en estudiantes, docentes y profesionales en distintas áreas del conocimiento. Una mentalidad para crecer y pensar en grande. Registro de nuevos productos o procesos. Inventos que promueven el desarrollo de la sociedad. Este es tu lugar.